La mujer en las áreas rurales del país siempre se ha enfrentado a diversas formas de discriminación que limitan sus oportunidades de crecimiento personal y económico. En el campo yo cuando he vivido simplemente tenía, no, o sea, ni teníamos para comer mucho porque más se trabaja allá, pero no se conocen mucho las cosas. Entonces, en allá se sufre por falta de alimentos, también se sufre, no, o sea, el aprendizaje, uno no puede aprender porque no hay, no, sectores o colegios donde uno puede capacitarse. Más información www.más.org Hay una preocupación de las comidades indígenas porque se viene deteriorando bastante la naturaleza interviniendo, diríamos, para ampliar espacio para la ganadería y espacios para los monocultivos. Vemos las consecuencias de una ganadería de más de 80 años, de estos suelos dedicados a esa actividad, la erosión, cómo se va degradando el suelo. Por ejemplo, hay veces hace sol, mucho sol, hay veces llueve mucho. El cambio climático en el Cauca se priorizó trabajar en una corregión estratégica como es el área del macizo colombiano, un área estratégica a nivel nacional en tanto es la estrella fluvial de Colombia, es el lugar donde nacen los principales ríos del país, el río Cauca, el río Magdalena, el río Caquetá, el río Patía. Nos estamos capacitando en el cambio climático, estamos aprendiendo de parte de ellos, nos vienen a enseñar unas cosas y nosotros también enseñamos de lo que se da en la parte de la comunidad. Vamos a instalar una cerca solar. Está asociado lo que es, está trabajando el programa conjunto, asociación de cultivos. Tenemos fríjol, maíz, arracacha, mora. Institucionalmente hemos tenido apoyos y los hemos ayudado a aprovechar. En primera medida, por ejemplo, hemos bajado semillas de la parte alta, de lo más frío, aquí para adaptarla a este clima. Y también hemos tenido plantas de la parte más caliente para adaptarlas a este clima. Entonces ya se ve la... Primero pues es duro, ¿no? Pero ya poco a poco se van dando, por lo menos allí hay papa, que es de la parte bien fría, ya se da aquí normal, ¿verdad? De una vez la vamos aclimatando y la vamos adaptando al abono orgánico. Yolole, 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 ve un parolito en tu cintura, ve un parolito en tu cintura, cuando tú lo mueves, tiembla la luna, cuando tú lo mueves, tiembla la luna. Ve un parolito en tu cadera, ve un parolito mamita en tu cadera, cuando tú lo mueves, trágame tierra, cuando tú lo mueves, trágame tierra. Ve un parolito en tu cintura, ve un parolito, ombligo en luna, De un parolito en las estrellas De un parolito, trágame tierra ¡Aprieta! A través de mi empresa nosotros manejamos Una cartera con más de 10.000 trabajadores De la cual cerca del 80% son operarios de limpieza Para lo que es jóvenes Es más o menos el 40% de mi empresa Que vamos a estar enviando a partir del día de mañana Y ya a partir del día de mañana Ya estaremos comenzando a trabajar Toda la documentación interna De la empresa ya con el Certi Joven ¡Qué excelente que aquí en el Ministerio de Trabajo Se haya contemplado este producto De entregar el Certi Joven Porque sin desplazarse a los diferentes sitios Encuentra en un solo documento impreso Toda la información de la persona que va a postular a un trabajo Esta barrera de la documentación ya se ha roto A través de este certificado Que realmente va a beneficiar mucho A ambos Empleador y trabajador Pero como perspectiva Yo creo que en el 2011 Podríamos ampliar en otras ciudades Certi Joven Pero sobre todo validarlo Para que sea una política nacional De acreditación laboral De miles de jóvenes Que requieren este trámite Y que pierden lamentablemente Horas, tiempo y oportunidades Porque mientras saca El certificado domiciliario O el certificado de antecedentes penales Ya el empresario tomó a otro joven Y yo creo que lo más importante Es evitar barreras de ingreso Al mercado laboral De los jóvenes peruanos Así soñaba Nelson Estupiñán Bass Entre las líneas de una de sus más famosas obras Un sueño que se está cumpliendo De la mano de la revolución ciudadana Reconociendo la lucha de personas como él Que soñaron un Ecuador para todas y todos El concurso es una acción efectiva del ministerio En el marco del plan plurinacional Para eliminar la discriminación racial Y la exclusión étnica y cultural Aprobado mediante decreto ejecutivo número 60 El objetivo es promover la construcción De una sociedad intercultural Como proyecto nacional Mediante el combate al racismo Y la discriminación Para lograr el disfrute de los derechos humanos De los sectores históricamente discriminados Como indígenas, afroecuatorianos y montudios Aquí en Santa Lucía, Cozumalhuapa Yo les he enseñado a mis hijos y a mis hijas Con el ejemplo Juntos logramos comunidades seguras Libres de violencia Ventana de construcción de paz Yo me Fluminos Y en Santa Lucía, Cozumalhuapa Y en Santa Lucía, Cozumalhuapa Le llevamos chocolates y flores, cartas de amores y le dedicas más canciones De herencia esclavabas y la adorabas, tu virtud es sin defecto, nunca le vueltas de al respeto Y hoy, la amenaza le das puño, le das falta, la maldad la convertiste, esclava de la cancha ¿Qué te pasa o no eres de este mundo? ¿No has querido ver? Como tu madre, también ella es mujer Abuso de maltrato contra la mujer, diseminación y abuso del poder Violencia física, psíquica o verbal, explotación, ignoración sexual Abuso de maltrato contra la mujer, diseminación y abuso del poder Violencia física, psíquica o verbal, explotación, violación sexual No reconociba no vaya a ser malas vidas en igualdad de la mujer Con respeto y equidad, con herencia y honestidad, convivencia, responsabilidad Y participación, tratada bien con cariño y amor Y no le causa el dolor, y no le causa el dolor No la violes, no, no le pegues, no, no la maltrates, no, no la descuides, no la amenaces, no la abandones, no, no Trátala bien, respetala, cuídala, consciéntela, quierela, quédala, quédala Que vende mucha marihuana, que hay muchos balazos Porque ahí en vez hay pandillas y ya no lo amenazan ya No lo dejan a uno ya jugar ahí en paz, divertirse, no, no podemos Y la drogadicción y que asalta por todo El problema más grande acá es primeramente la delincuencia Y drogas, sería lo más que enfocamos, así como muy delicado acá Hay mucha violencia entre ellos mismos Tanto refiriéndose a uno a la escuela En los recreos que se golpean ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!